Primero dejar ir lo que ya no es necesario en marcha de este año. Lo que siguió fue que me empecé a enojar con todo el mundo. No le echaba la culpa a Dios. Entonces no lamento absolutamente nada. No hay nada más que hacer. Nada, nada, nada. No había nada. Entonces yo no sabía ni por dónde empezar siquiera. Desde que Fernando del Solar perdió la vida el pasado 30 de junio, después de haber tenido una fuerte y difícil enfermedad terminal, se ha hablado muchísimo en la prensa acerca de todos los contratiempos que están teniendo Ana Ferro, su viuda, y la expareja de Fernando del Solar y madre de sus hijos, Ingrid Coronado. Como si lo anterior no fuese suficiente, una revista mexicana dio a conocer que supuestamente Ana Ferro le fue infiel a Fernando cuando él estaba muy delicado de salud. De igual manera se dio a conocer que quien fue el conductor de Venga la Alegría hasta el 2012 ya sabía que le quedaban seis meses de vida, pero él decidió ocultarlo a toda costa. De acuerdo con una versión que dio a conocer un supuesto familiar cercano al actor nacido en Argentina, en 2021 Fernando supo que le habían encontrado un nuevo tumulto en el pulmón izquierdo y que le hicieron la advertencia de que él solo viviría año y medio. Información que Fernando del Solar supuestamente solo compartió con su esposa, la madre de sus hijos y pocas personas cercanas. Finalmente, el 30 de junio pasado, Fernando del Solar perdió la vida. Se dice que tuvo una neumonía que le complicó bastante su salud y que su corazón dejó de latir. Y es que ahora la revista TV Notas está señalando a Ana Ferro de haberle puesto el cuerno a Fernando del Solar cuando él se encontraba muy delicado. Sin develar la identidad del informante, se dijo lo siguiente. Un amigo del argentino llegó a nuestra redacción para desenmascarar a la viuda del conductor Fernando del Solar, la señora Ana Ferro. Esta persona incluso comentó, Esa relación se fue destruyendo, incluso por lo que una amiga de ella nos cuenta que no me consta. Ana supuestamente le fue infiel a Fer, él ya estaba muy desgastado. Sin embargo, ella lo cuidaba porque sabía que al final obtendría muchos beneficios. Este informante sostuvo que están muy, muy decepcionados con Ana Ferro, ya que muy sentido en la redacción comentó, A ella ni me la menciones, estamos muy decepcionados. Ella habla mucho de espiritualidad y todo, pero la verdad es que está enseñando el cobre. Incluso lo hizo antes de que Fer partiera, como cereza del pastel. A Ana también le están señalando de haber vendido las pertenencias del actor y utilizar su dinero, aunque Fernando aún estaba con vida. Sobre esto se dijo lo siguiente, Fer le cedió muchas cosas, pues ya no tenía voluntad propia. Ana firmaba para todo y manejaba su dinero. Les puedo asegurar que Ana se quedó con mucho, mucho dinero de Fernando, porque yo sé que él aún tenía trabajo para este cierre de año. Ya le habían dado el anticipo. Ana lo fue a cobrar y a firmar por él. Si hay algo de dinero, ella ya lo tiene, porque tiene el poder de las cuentas de Fernando. Para terminar, esta persona afirmó que Ana Ferro convenció a Fernando del Solar para casarse. Sobre esto la persona comentó. La verdad es que esa boda fue un tanto obligada por Ana, quien desde el inicio de la pandemia quiso ser la mujer de Fernando del Solar por todas las de la ley. Ella fue la que le informó a la revista Hola para vender la exclusiva de su ceremonia, aunque a Fer le dijo que la revista la buscó a ella. Quiere ser famosa a como dé lugar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.